El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que el gobierno de Estados Unidos debe ser corresponsable en ofrecer soluciones para el fenómeno migratorio en Centro América. Acompañado por el presidente de El Salvador, Nayib Ukele, el mandatario mexicano indicó que la inseguridad y la migración que padecen algunos países de Centro América y México demandan un esfuerzo conjunto para su erradicación, incluido Estados Unidos. Desde el inicio de mi gobierno he abogado por resolver esos problemas de manera perdurable tanto en México como en Centro América, con absoluto respeto a la soberanía de cada país. Bukele y López Obrador acordaron duplicar los programas mexicanos Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el futuro, con los cuales se busca persuadir a la población de salir de su país para encaminarse a Estados Unidos. Hasta ahora, El Salvador es la nación centroamericana en la que más se ha avanzado con la aplicación de los programas, de acuerdo con el presidente mexicano. A la vista de este resultado, es de esperar que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos terminen por entregar los cuatro mil millones de dólares que el presidente Biden ofreció invertir en estos programas, de modo que puedan ampliarse en los tres países de Centro América. El Salvador representa la segunda escala de una gira de trabajo que realiza el mandatario mexicano por la región tras el inicio en Guatemala y que además incluye Honduras, Belice y Cuba. Se trata del primer viaje de López Obrador por Centroamérica desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, con el que busca estrechar la cooperación y fomentar programas de alivio a la pobreza. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.